Amigos y familiares de José Octavio Avilés Sauceda, 24 años, quien es originario de Sinaloa, se manifestaron afuera de casa Jalisco para pedir al gobernador Enrique Alfaro Ramírez la búsqueda y localización del joven desaparecido el 28 de marzo en la barranca de Huentitán. Ese día, el joven ingresó a la barranca entre las 7 y media y las 8 de la mañana y desde ese entonces no se sabe nada de él. Han pasado ya tres meses y las investigaciones de la Fiscalía no han avanzado. Ya Fiscalía me dijo, hasta aquí se agotó lo que ustedes me trajeron, pero ustedes son los preparados para hacer esta investigación. Para eso se prepararon, para eso estudiaron, para eso están en ese lugar. En varias ocasiones, la mamá de José Octavio pidió que se analizara las cámaras de vigilancia que están antes del ingreso a la barranca, pero la respuesta llegó tarde. El día de ayer, me acaban de decir que esas cámaras ya no tienen nada grabado. Ya se los había dicho a Fiscalía, para cuando ustedes soliciten y den la autorización, esas cámaras no van a tener nada, les dije. De acuerdo a la ficha difundida por los familiares, José Octavio tiene el cabello negro, lacio, corto y de tez morena y mide 1.80 metros de estatura. Como señas particulares, tiene dos lunares, uno junto a la ceja derecha y otro del lado derecho de la boca. Román Ortega, Meganoticias.